Este hotel se encuentra en el Distrito 14 de París, a un y medio kilómetro de la estación de trenes de Montparnasse, y ofrece habitaciones con baño privado. Las habitaciones del Hotel Aviatik cuentan con hervidor de agua eléctrico, set de té y café, televisión de pantalla plana y un baño con ducha y secador. Los huéspedes podrán dejar su equipaje en el hotel el día que hagan el registro de salida. La estación de metro de Mouton-Louvernet, de la línea 4, se halla a solo 150 metros del establecimiento, y permite llegar al centro de París en tan solo 18 minutos. Asimismo, los autobuses que van al aeropuerto de Orly salen de la estación de metro de Denfert-Rochereau, de la línea 6, ubicada a 500 metros. Esta línea también permite llegar a la Torre Eiffel en tan solo 20 minutos. La Torre Eiffel en tan solo 20 minutos.